El mandato de la asunción, Rodríguez Gafán, los delitos, ¡eh! ¡Vaya para el Oscar! ¡Por fin de la cuna! ¡Persona ciudad! ¡Vaya para el Oscar! ¡Persona ciudad! ¡Persona ciudad! ¡Persona ciudad! ¡Gracias! 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 como dicen pasamos en lugar de canelo ya vamos esta es la chica de la silla se llama mireya se llama tele se llama rachel se llama relle se llama la carla están presentes y ahora las chicas están siendo ahora la chica de la silla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!